En homenaje al natalicio del mayor Ignacio Gramonte Loinás, defensor de las más nobles causas, desde esos dos escenarios que ocuparon su vida, las leyes y su lucha por la Cuba libre, se celebró hoy en Sin Fuegos el aniversario 48 de la creación de la Red de Tribunales Populares en Cuba. El sistema de tribunales llega a 48 aniversarios en la provincia, fortalecido, con un amplio plan de actividades que ha estado desde el mes de diciembre, celebrándose en homenaje precisamente a esta fecha que dentro de las principales acciones realizadas estuvieron la entrega de la condición de jóvenes por la vida a 12 compañeros del Tribunal Provincial que tuvieron una meritoria participación en todas las actividades en enfrentamiento a esta pandemia durante el año. Hoy nos vestimos de gala para homenajear el 48 aniversario de la constitución del sistema de tribunales en nuestro país. Es una fecha insignia, todos la celebramos con mucho orgullo y hoy llegamos a un año que ha sido muy complejo, muy difícil, lleno de retos, pero el sistema de tribunales en la provincia unidos con estrategias diseñadas hemos logrado cumplir con nuestra misión. Impartir una justicia efectiva, transparente, que conlleve a una tutela judicial efectiva. Comprometidos con la legalidad y justicia social, en el encuentro se reconocieron a 12 profesionales de sector con la condición de destacados y por los resultados de su quehacer en el enfrentamiento a la COVID-19 durante el 2021, así como por su permanencia por más de 10 años en el servicio judicial. También en la cita el Sindicato de la Administración Pública hizo entrega de la placa 60 aniversario. Me siento muy contenta, muy alegre. Este es nuestro día, el día de los tribunales, de la fundación, de mi institución. A ella he dedicado toda mi vida, he sido siempre dedicada al trabajo. Llegamos a un 48 aniversario con la convicción de que estamos preparados para enfrentar los nuevos cambios constitucionales, las nuevas leyes procesales que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular y que tenemos el compromiso, los trabajadores, cuadros, jueces y secretarios, de asumirlo en nombre del pueblo y hacerlo de forma contextualizada. Los antecedentes del actual sistema de tribunales populares se remontan al viernes 12 de octubre de 1962, cuando propuso su creación el primer ministro del gobierno revolucionario, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, durante una de sus habituales visitas a la Universidad de La Habana. También a ese abogado se dedica la celebración de la efeméride. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.